Mar Sagrado Con sus besos me ahogo entre sus brazos Y tú mirando a la puerta del sol Cayó la tarde y llegó la noche Cayó la luna y nos sorprendió Consultamos en sus lindas aguas Aquella noche de mar y quietud En las roquetas pasamos la noche Sobre las olas y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En las roquetas pasamos la noche Sobre las olas y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Amorcito Amorcito En las roquetas pasamos la noche En las roquetas pasamos la noche Sobre las olas y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar ¡Y al llegar el alba la volví a besar! ¡Y al llegar el alba la volví a besar! Gracias.